Juan, en la caja registradora-calculadora tienes un encargo. Cinco tercios dividido entre un medio. Razonadamente, ¿verdad? Eso significa que no lo vamos a hacer de esta manera, multiplicando en crud. No lo vamos a hacer así, ni tampoco lo vamos a hacer de esta manera. Cinco tercios, pues el tres baja para abajo, tenemos aquí uno, el dos sube para arriba. Así no lo vamos a hacer, porque esto no es de forma razonada. Hacerlo razonadamente significa aplicar el poder del uno. Esto, esto, cinco tercios dividido entre un medio es lo mismo que cinco tercios dividido entre un medio multiplicado por uno. Y el uno, está claro que puedo escribirlo como dos medios. Dos medios es uno, ¿no? Pues venga, escribo dos medios. Y ahora, pues ahora multiplico. Tengo cinco tercios por dos, ¿verdad? Cinco tercios por dos dividido entre un medio por dos. Un medio por dos. Numerador. Numerador. Diez tercios. Denominador. Dos medios. Dos medios, pero dos medios hemos visto que es uno hace un segundo. Así que, bueno, esto es uno, esto es uno. Diez tercios. Diez tercios. Y ahora vas a hacer tú una división razonada entre dos fracciones. Aquí tienes tu ejercicio. Estoy debajo del vídeo en la zona de comentarios esperándote. Nos vemos pronto. No. No.